El Papa Francisco ha mostrado apertura y reconciliación con el progresismo católico. La teología de la liberación hoy. Yo soy Bernardo Barranco y esto es Sacro y Profano. El Papa Francisco quiere una iglesia pobre entre los pobres. Lo ha refrendado en sus discursos en los que hace énfasis en la desigualdad social y en su voluntad de reformar a la aristocrática curia romana. El Papa no quiere una iglesia autorreferencial, sino que salga a las periferias de las sociedades y por eso ha lanzado diversas señales de reconciliación con el progresismo católico, que en América Latina recibe el nombre de Teología de la Liberación. Reflexión de fe que resalta y rescata el mensaje cristiano, la Teología de la Liberación es un importante movimiento social, pastoral y teológico de la Iglesia en América Latina que floreció como fruto de las renovaciones conciliares en los años 60 del siglo pasado y que considera al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez como su padre y al brasileño Leonardo Boff como uno de sus máximos exponentes. Bajo las dictaduras militares en América Latina, estos grupos sufrieron una fuerte represión. Hubo grandes personajes que aún son recordados con veneración y respeto por su decidido compromiso, como el de El Cámara en Brasil, Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador y en México don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, quien es un representante destacado de esa generación. Bajo el influjo de la Guerra Fría, tanto Washington como la curia romana vieron con desconfianza el movimiento con el que temían una infiltración marxista. En el pontificado de Juan Pablo II, se impuso un movimiento disciplinario contra los simpatizantes de la teología de la liberación. Se operó un proceso de represión interna con la marginación de los teólogos, el nombramiento de obispos conservadores y el bloqueo a los ensayos pastorales en los sectores populares. Al ser latinoamericano, el Papa Francisco conoce muy bien toda esta trayectoria y ha dado señales de que quiere retomar parte de este evangelio social latinoamericano. El Papa Francisco ha sorprendido al mundo. No precisamente porque sea un Papa latinoamericano, sino por sus gestos y después sus palabras han venido mostrando actitudes nuevas en la vida de la Iglesia. La elección del nombre Francisco, la renuncia a lujos y sobre todo las expresiones de querer ser una Iglesia pobre entre los pobres. Son elementos muy importantes que denotan una cercanía, una apertura, un progresismo católico que hasta hace unos cuantos meses, unos cuantos años, se pensaba que había sido reprimido. Y para hablar sobre todo del tema de la teología y la liberación, tengo el honor de presentar al doctor Enrique Dussel. Muchas gracias, doctor Dussel, por estar acá. Como ustedes saben, es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es doctor en diferentes disciplinas como historia, teología y filosofía. Y sobre todo, él es uno de los fundadores de este pensamiento latinoamericano. ¿Cómo ve, doctor Enrique Dussel, pues estos pronunciamientos que está haciendo el Papa Francisco? Sí, creo que el Papa Francisco ha desconcertado a muchos porque no es un teólogo como el anterior que ha renunciado, sino que es un pastor. Y como pastor, que no tiene sobre él alguien que ahora puede ponerle límites, pareciera que su espontaneidad ha surgido de una manera muy creativa. Cuando era arzobispo en algún país latinoamericano, en Buenos Aires, por ejemplo, era todavía un hombre, diríamos así, respetuoso de ciertos hábitos, pero ahora liberado de toda esa manera de ser cuasi burocrática en la iglesia, ha destapado una actitud inesperada, pero no teológica, sino pastoral. Lo que pasa es que a su vez en América Latina, ya de 40 años, ha surgido un pensamiento teórico, sumamente creativo, que fue reprimido por la iglesia oficial, pero que justifica las actitudes pastorales que él toma. De tal manera que no es un milagro entender que el Papa tiene en la teología de la liberación una explicación teórica de sus actitudes. Por eso que el carnal Müller, que es el hoy, diríamos así, el inquisidor, porque está en la congregación de la fe, presenta a Gustavo Gutiérrez, el creador de la teología de la liberación en Roma, lo cual, claro, los cristianos o mejor, católicos de derecha, están un poco desconcertados. Pero yo creo que la genialidad de este Papa es que es espontáneo, muy seguro en lo que hace, pero eso, que puede ser algo populista, está fundado en una larga tradición pastoral, de tal manera que da puntadas, pero con hilo, porque la cosa continúa y no deja de plantear novedades. Doctor Enrique Duce, teología de la liberación, la posibilidad de abrirse, de reconciliarse, ya lo hizo con Gustavo Gutiérrez, tiene sentido de afecto con Leonardo Boff, pero antes de ir a esos temas, me gustaría que nos definiera qué es la teología de la liberación. Sí, hace poco estaba en Rabat, en Marruecos, en un encuentro interfilosófico con árabes, musulmanes, hindúes, chinos, también de América Latina, y me llamó la atención que un profesor de Jordania me dijo, no, no interesa tanto la filosofía de la liberación, lo que nos interesa es la teología de la liberación. Yo dije, qué notable, pero además yo digo, además habría que también entender que la teología está explicando la causa de la pobreza, como un pecado estructural, es decir, es una teología que parte de lo cotidiano, con la metodología de las ciencias sociales, aún del psicoanálisis, de toda la episteme descolonial más crítica, y sabe hacer teología, de tal manera que ha logrado llenar un vacío en la izquierda, la izquierda, más bien secularizante, diciendo que la religión es el opio, se distanció del imaginario popular africano, musulmán, hindú, chino, los chinos son, en el fondo, taoístas y budistas y confucianos, o de América Latina, o decir que el imaginario popular es religioso, y la izquierda, entonces, perdió por una cierta visión secular el penetrar es imaginario, la teología y la liberación puede entrar ahí, es lo que Walter Benjamin dice, es un mesianismo materialista, mesianismo porque tiene una mística, pero materialista en el sentido que cubre o piensa las necesidades humanas como exigencias éticas, si alguien tiene hambre, hay que darle de comer, si alguien tiene sete en el desierto arábigo, hay que darle de beber, si alguien es desnudo, hay que vestirlo, si no tiene casa, hay que poner una casa, y alguien dirá, uff, esas son las necesidades materiales, esos son los criterios éticos del fundador del cristianismo para el juicio final, es un materialismo mesiánico. Muy bien, gracias, doctor Dussel, estamos en el tema de la teología y la liberación, hoy usted acaba de escuchar un papa más pastoral, más abierto al mundo popular de los pobres, y justamente rehabilita lo que es la teología y la liberación, o puede rehabilitarla, precisamente porque penetra ese mundo popular, lo que el doctor Dussel llama ese imaginario. Vamos a una pausa, está usted en Sacro y Profano. Enrique Dussel está con nosotros para ayudarnos a entender la teología y la liberación, y sobre todo con las aperturas que ha mostrado el papa Francisco. Enrique, en la historia de América Latina, ¿qué ha significado la teología y la liberación? Sí, mucha gente puede pensar que la teología y la liberación es algo así como un fruto espontáneo, pero es muy lejano. Si hubiéramos que pensar en su origen contemporáneo, mira, por ejemplo, en Francia, hubo sacerdotes que en los campos de concentración de Hitler celebraban su misa con el vino y el pan del campo de concentración. Yo trabajé en Israel, en Nazaret, con uno de ellos, inserto en los medios palestinos, y hablaban de una revisión completa del cristianismo, y se habló de la iglesia de los pobres, para los pobres. Esta corriente, en América Latina, vuelve a ser un proceso propio. Desde Bartolomé y las Casas, se había criticado el colonialismo, también se había criticado el imperio español. En esa tradición, en pleno siglo XX, gracias a las ciencias sociales, gracias también al compromiso de la juventud en los movimientos revolucionarios, desde Cuba en adelante, hubo muchos jóvenes cristianos que se comprometieron en el proceso de cambio social. Pero la visión tradicional del cristianismo no funcionaba para ese tipo de compromisos históricos. Muchas veces, hasta guerrilleros, es verdad. Y entonces, hubo que reformular la fe cristiana desde sus orígenes. O decir, desde los tiempos que los cristianos enfrentaban el imperio romano, y morían los circos. Y no que justificaban la dominación del imperio desde Constantino en adelante, que le llamamos la cristiandad. Que sí que la teología de la liberación es un repensar la experiencia cristiana desde sus orígenes y desde sus orígenes latinoamericanos hoy, a nivel de la ciencia crítica, más de punta. Indudablemente hubo grandes personajes, el del Cámara, teólogos tan importantes como Gustavo Gutiérrez, que has hecho referencia. Es decir, hay toda una generación de pastores, de gente muy comprometida. Pero, en fin, no nos da mucho tiempo, sería realmente interesante conversar sobre todos esos puntos. Pero háblanos, Enrique, de qué es hoy la teología en la liberación. Esa teología que hacía críticas económicas del capitalismo y también crítica de las estructuras de la iglesia en situaciones de dictadura. Por ejemplo, el caso de Mons. Romero, que criticó a los militares, que le dijo que dejaran de torturar y fue asesinado sobre el altar. Un teólogo de la liberación, el mismo, representa a los grandes movimientos. Posteriormente, empezó a diversificarse en todos los niveles de la dominación. Por ejemplo, teología de la liberación indígena y empieza a desarrollar todo un nuevo discurso. Teología de la liberación feminista. Teología de la liberación que critica al racismo blanco con respecto al mestizo, sobre todo afro. Y entonces, surgen muchas teologías que van pensando el compromiso cristiano no tradicional y crítico en todos los movimientos sociales. Tal manera que algunos creían que la teología de la liberación había como desaparecido. porque las dictaduras militares la atacaron directamente. Ha habido más de 3.000 cristianos que mueren en Salvador, en Guatemala, en Argentina, en Chile y en todas partes. O sea, gente que se juega. Pero no es sólo los movimientos sociales, sino todos los tipos de opresión que pueden ahora desarrollar discursos pertinentes para sus grupos. Eso es una gran frecundidad. Ha dado a la teología cristiana una enorme vitalidad. Y hoy ya imitada por movimientos, por ejemplo, musulmanes, por movimientos también taoístas y budistas, por ejemplo, en Tailandia y en otras partes. Enrique, nos has hablado un poco de la historia, todo lo que es las raíces y lo que es hoy cómo se ha diversificado en la teología de la liberación. Pero también hay que decir que la teología de la liberación fue fuertemente reprimida no sólo por las dictaduras, sino también por la propia iglesia y se disminuyó mucho. Cuéntanos brevemente cómo se da esta operación y por qué. Esa es una historia muy precisa. En 1972, desde Roma, yo diría, hubo un golpe de Estado. En la iglesia latinoamericana hubo un cardenal colombiano que se distinguió por perseguir la teología de la liberación en todos los ámbitos. Revistas, profesores de seminario, grandes líderes y fue realmente perseguida por la iglesia conservadora, pero al mismo tiempo por las dictaduras militares, porque las dictaduras militares pretendían reprimir al pueblo en nombre de la civilización occidental y cristiana. Entonces, lo que más le fastidiaba eran cristianos que podían ser críticos del capitalismo y de las dictaduras mismas que morían en sus manos, torturados muchas veces por las dictaduras. Hay un martirologio latinoamericano más numeroso que el número de cristianos que murió en la represión del Imperio Romano, porque en el Imperio Romano hubo cientos de cristianos muertos en los circos, aquí hubo miles en la etapa del 64 al 84. Fue una teología reprimida por el poder político dictatorial y por una iglesia conservadora que ahora se encuesta desconcertada, porque de pronto el Papa dice esto es posible simplemente y la iglesia tiene que ser una iglesia de los pobres y para los pobres y si eso es lo que había dicho siempre la teología de la liberación y por eso fue perseguida. No, sin duda que los sectores conservadores están desconcertados hoy porque las coordenadas están cambiando y el Papa está mostrando importantes aperturas, pero vamos a seguir con el tema de la teología y la liberación las perspectivas a futuro vamos a hacer un corte usted está en sacro y profano. La teología y la liberación es un tema muy actual y la presencia de Enrique Duce nos ayuda a entender a profundizar lo que significa hemos visto su historia hemos visto los elementos de represión su naturaleza pero probablemente Enrique nos falte ahondar más en las narrativas actuales ¿cuáles podrían ser estas narrativas de la teología de la liberación? Lo interesante es que al comienzo se pensó el compromiso por los pobres que más económico fue una crítica a una estructura de dominación internacional que se fundaba en la teoría de la dependencia y en la inspiración de una economía crítica y esto pues también escandalizó a muchos porque la iglesia no había tocado la economía de un punto de vista de la teología se hablaba de un pecado estructural internacional nacional y en la empresa pero rápidamente por ejemplo surge un discurso del feminismo teológico la liberación de la mujer y entonces lo que confronta es el machismo pero un machismo muy antiguo porque viene de milenios padre nuestro pero el padre es también madre nuestra o es decir que era una metáfora de la fecundidad del creador y entonces hay una crítica al machismo pero después van surgiendo otras teologías no solamente la teología blanca feminista sino la de color y no solamente la de color sino la obrera y al mismo tiempo la que es marginal entonces el feminismo teológico empieza a tener muchas variantes lo mismo se va a decir en otros campos donde hay también dominación el campo indígena por ejemplo la teología india que es un tema muy interesante Enrique hay un muchos expertos plantean la influencia de la teología argentina en el Papa Francisco si la teología argentina de la liberación siguió una vertiente un tanto distinta la peruana por ejemplo Gustavo Gutiérrez o la brasileña Boff o la mexicana también fue mucho más articulada con los movimientos populares fue una una teología más cultural de la dominación advirtió el tema de justamente como dije al comienzo el imaginario religioso simbólico del pueblo y situándose de ahí pone al pueblo en movimiento o es decir hablar de liberación desde un punto de vista meramente político muchas veces nos mueve al pueblo pero si uno toma su biblia la de la gente y muestra que hay un faraón en Egipto y en la época de las dictaduras el faraón era como un dictador y había un pueblo esclavo que era la gente y un Moisés que predicaba la organización de la tierra prometida que era un nuevo sistema la gente entendía perfectamente ese discurso porque era el propio pero estaba ahora movilizado y permitía a la gente comprender lo que pasaba en el por ejemplo Rigoberta Menchuy en Guatemala dice cuando descubrimos que teníamos que hacer lo de Moisés que era luchar contra el faraón para liberarnos hacia la tierra prometida era entonces una distinta interpretación de la biblia en la situación política concreta Enrique Duzel finalmente ¿cuál es tu pronóstico? ¿cómo visualizas la presencia de Francisco cara a este progresismo católico latinoamericano? En un programa importante en México cuando fue elegido yo era más bien pesimista dije simplemente es un italiano en Argentina y por lo tanto sigue Italia pero ha desconcertado realmente es un hombre mucho más libre es un hombre que tiene la capacidad de ser coherente el hecho de que no haya dormido todavía en el Vaticano que use zapatos como todo el mundo que tenga un auto de segunda y no de primera todo eso no es sin embargo pequeños signos es un signo gigantesco que está dando en Alemania ahora un obispo que se ha hecho un palacio de 30 millones de euros en épocas pasadas no hubiera sido tocado porque no había tocado problemas sexuales ni otro tipo mientras que ahora ha sido puesto en cuestión porque confrontado la pobreza que perdica el Papa su riqueza es insoportable para los propios fieles y para la propia iglesia yo creo que está instaurando un proceso que se inserta dentro de la renovación de la iglesia latinoamericana no de cualquier otra no es lo mismo en África en Asia y en Europa es interesante es para observar cómo seguirá esta historia pues muy bien Enrique yo te agradezco mucho tu presencia y el esfuerzo que has hecho por estar acá con el auditorio de Sacro y Profano muchas gracias yo creo que también para la iglesia se esperan cosas muy nuevas simplemente el hecho de reivindicar el concilio Vaticano II el hecho de que el Papa esté planteando sobre todo una apertura más pastoral más sensible a las necesidades de la gente un Papa que rompe con toda esta aristocrática y viejas estructuras curiales de polvos imperiales más cercano a lo que es la realidad de cada uno yo me lo imagino con su charola yendo a comer no con esos grandes platillos etcétera yo creo que vienen cambios importantes yo creo que la iglesia latinoamericana se va a sentir muy reconfortada y muy animada con la presencia del Papa Francisco yo le agradezco mucho su presencia y llegamos al final de una nueva emisión de Sacro y Profano con perspectivas interesantes para la iglesia en este continente muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias!